Es hora de que la democratización del Poder Judicial se concrete y creo que los que estamos adentro del Poder Judicial tenemos que hacer una autocrítica de por qué esto ha tardado tanto, tenemos que discutir, debatir, estar dispuestos a escuchar distintas ideas, distintos argumentos, que es necesario romper una cultura muy fuertemente instalada en el Poder Judicial que hace de ella o que exhiba notas de autoritarismo y de corporaciones y no de servicio público y de poder del Estado, que es lo que somos.